con lo que es la sesión. Bueno, pues voy a compartiros mi pantalla, ¿vale? Voy a compartiros mi pantalla y voy a trasladar la exposición teórica. Vamos a ver. Un momentito. Vale, ¿me veis, no? Veo caras de que sí, pero no contestáis. Bueno, supongo que sí. Digo, porque tengo aquí una duda, ¿qué veis? La pantalla completa, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Completa, completa. Bueno, sí. Vale, es decir, no veis la página de notas ni estas cosas, ¿no? ¿Veis, digamos, la pantalla completa o veis una zona negra en la pantalla? No, vemos zona negra. Ahí está, a la derecha, como lo dice. Vale, vale. Pues entonces espera, porque tengo que cambiaros la... Tengo que cambiaros esto. Ahora, vamos a dejar un momentito de compartir y os lo... Tranquilidad, le quedaré por aquí. ¿A ver qué se quita esto? Sí, bueno, es la completa. Ahora, pues a ver, un momentito. Excelente, excelente. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Vale, y ahora... Ahora sí que debería irse... Vale. ¿Sí que veis ahora la pantalla? Sí, ahora sí se ve la pantalla completa. Vale, perfecto. Pues esa es la idea. Es que esto de estar con tantas pantallas a la vez, a veces es un poco de lucos. Bueno, pues un poco... Hoy hoy vamos a hablar sobre... Y vamos a... Voy a separaros dos cosas distintas y que son muy importantes, ¿vale? Y creo que lo tenemos que tener claro. Probablemente muchos ya lo tenéis claro. Y otros a lo mejor no tanto. Que es la diferencia entre un presupuesto, entre la elaboración del presupuesto y la gestión presupuestaria. Que no son cosas iguales, son cosas distintas. ¿Vale? Después, os iré contando, iremos hoy, hoy nos centraremos en el presupuesto y veremos, bueno, pues todos los elementos claves en la elaboración de un presupuesto, cómo lo estamos haciendo y para los que ya estáis habituados a hacer presupuestos, a trabajar con presupuestos, pues probablemente alguna de las cosillas que vayan saliendo sí que os recuerden a cosas que hacéis o que no hacéis. ¿Vale? Pero un poco la idea es hoy ver esta parte, digamos, de introducción al presupuesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué veremos? Pues esto que tenemos aquí. Vamos a simplemente, una de las cosas que nos puede preocupar, probablemente no mucho, pero sí que nos debería preocupar un poquito, es cuál es el marco normativo que tenemos en la presupuestación. Es decir, ¿qué obligaciones son las que se derivan para nuestra entidad en este ámbito de gestión presupuestaria? Probablemente sí que conocéis, si lo tenéis muy claro a nivel contable, a nivel fiscal y todo esto, pues tenéis muy claro cuáles son las obligaciones que tenéis. Pero el ámbito de la presupuestación es un ámbito normativo mucho más difuso. ¿Vale? Y entonces a veces no está claro si realmente yo tengo alguna obligación o no tengo obligaciones en este ámbito. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es, en un momento, de una forma breve, rápida, no vamos a perder, no vamos a dedicarle mucho tiempo a esto, pero sí que de una forma rápida vamos a ubicar el marco normativo de la presupuestación y un poco que cada uno de vosotros tengáis claro cuál es la obligación que tenéis respecto a la elaboración y presentación de presupuestos. ¿Vale? Después entraremos ya en el contenido de lo que es un presupuesto, ¿no? De lo que es un presupuesto, funciones, objetivos, características y un poco cómo clasificamos los presupuestos. ¿Vale? Y por último, nos quedaremos, haremos una pequeña reflexión sobre los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer una presupuestación o de revisar una presupuestación. ¿Vale? Aquí es donde probablemente, pues, os vengan muchas cosas a la cabeza y algunas de ellas, pues, diréis, ah, pues, mira, este error no lo voy a cometer porque ya lo he aprendido. ¿Vale? Entonces, empezamos y empezamos, básicamente, aquí nos encontramos, fundamentalmente, con asociaciones y fundaciones. Me habéis dicho que hay alguna sociedad limitada, alguna mercantil, ¿vale? En el ámbito mercantil, como sabéis, no existe ningún tipo de obligación presupuestaria, ¿vale? Curiosamente, tenemos más obligaciones presupuestarias las entidades no lucrativas que las entidades mercantiles, pero en el ámbito mercantil no existe ninguna, ningún tipo de obligación presupuestaria. En el ámbito no lucrativo, básicamente, nosotros lo que tenemos o lo que estamos es con dos tipos de entidades. O bien, asociaciones, muchos sois asociaciones y muchos sois fundaciones. Y hay alguna federación, pero una federación no es más que una asociación de asociaciones, ¿vale? Por tanto, digamos que utiliza o está bajo el marco jurídico de las asociaciones, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos, básicamente, es plantearnos o reflexionar sobre cuál es el marco jurídico que nos dan las asociaciones y cuál es el marco jurídico que nos dan las fundaciones. Y a partir de ahí, tener claro, pues, dónde nos ubicamos y cuáles son las obligaciones que tenemos. Si al final de este momento no tenemos claro cuál es nuestra ubicación, pues es el momento de preguntar, es el momento de sugerir, ¿vale? ¿Qué tenemos en asociaciones? Pues en asociaciones, básicamente, tenemos una ley orgánica del derecho a la asociación, ¿vale? Una ley del 2002, donde dice en su artículo 11 que las asociaciones tienen que ajustar su funcionamiento a lo establecido en sus propios estatutos, ¿vale? Primer detalle importante que nos lleva a que nos vayamos a ver nuestros estatutos. El artículo 14 nos dice, en obligaciones contables y documentales, que son de recoge todas estas obligaciones de gestión, pues nos dice que las asociaciones han de llevar una contabilidad que permita obtener una imagen fiel del patrimonio, el resultado, la situación financiera, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno de representación, ¿vale? Y dice que los asociados podrán acceder a toda esta documentación y que las cuentas de la asociación se aprobarán por la Asamblea General. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que en principio parece que la ley de asociaciones nos obliga a llevar una contabilidad. Tampoco nos dice que tengamos que llevar una contabilidad doble partida, ¿no? Aunque tal y como está explicado aquí, parece difícil dar respuesta a todo este artículo si no llevamos una contabilidad financiera, una contabilidad estructurada según un plan general contable, ¿vale? O un aplicativo contable. Y habla de que hay que elaborar unas cuentas y que esas cuentas las tiene que aprobar la Asamblea General. Hasta aquí, probablemente, los que vivís en este mundo de las asociaciones, pues tampoco os he contado nada nuevo, ¿vale? Seguramente os habéis leído este artículo y habéis dicho, pues sí, perfecto. Pero me diréis, sí, Ángel, pero es que esto de presupuestos no dice nada. Y yo digo, pues cierto, evidentemente, la ley de asociaciones no habla para nada de presupuestos. Por tanto, aquí ya tenemos la primera cuestión. Lo que tenemos es que el marco normativo, ley de asociaciones, en ningún momento hace referencia a la elaboración de presupuestos como tal, ¿vale? Sí, parece que hace referencia a la elaboración de unas cuentas, ¿vale? Entonces, bueno, pues avanzamos un poco más, a ver si podemos indagar un poquito más. Dentro de las asociaciones hay un proceso, un proceso administrativo, que es la declaración de utilidad pública, ¿vale? Seguramente, por el ámbito en el que estáis, muchos de vosotros, muchas de las asociaciones que participáis, estéis declarados de utilidad pública, o casi todas, ¿vale? Esa declaración, ese procedimiento de declaración de utilidad pública, que se regula en ese real decreto que tenéis ahí, en 1740 al 2003, habla, pues, de unas cuestiones importantes referentes a la gestión, ¿no? Donde dice que las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública, comprensivas del balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica, se formularán conforme a lo que determinen las normas de adaptación del Plan General Contable de Entidades sin Fines Lucrativos. Vale, aquí ya hemos dado un paso más desde la ley de asociaciones. ¿Por qué? Porque si yo soy asociación y estoy declarada de utilidad pública, automáticamente tengo necesariamente que llevar mi contabilidad según el Plan General Contable adaptado a entidades sin fines lucrativos, ¿vale? Y tengo que, evidentemente, llevar una contabilidad de doble partida y una contabilidad como lleva cualquier otro tipo de organización, empresa o lo que sea, ¿vale? Nos dice también que esas cuentas se presentarán ante el organismo encargado de verificar su constitución, las cuentas anuales del ejercicio anterior y una memoria. Es decir, nos están diciendo que esas cuentas no solo las tenemos que hacer y aprobar nosotros, sino que las tenemos que depositar, ¿vale? Las tenemos que presentar y las presentaremos, en el caso de una asociación, en vuestro registro de asociaciones correspondiente. Nos da un plazo, nos dice que tenemos seis meses y a dicha documentación se adjuntará una certificación del acuerdo de la asamblea, ¿vale? Y nos dice que balance cuenta de resultados y se formulan conforme a Plan General Contable. Bien, como veis aquí, pues parece que se nos sigue hablando de contabilidad, se nos sigue hablando de una forma mucho más estructurada y obligada de llevar esa contabilidad, pero, bueno, pues parece que, bueno, pues parece que no estamos hablando de presupuesto. Pero hay una cosa que sí que es curiosa, que el Plan General Contable, cuando, si lo habéis leído y os ha tocado acercaros a él, el Plan General Contable Adaptado a Entidades No Lucrativas sí que recoge en uno de sus apartados la obligación de liquidar las, digamos, las cuentas de cada actividad. Parece un poco difícil liquidar unas cuentas de una actividad sin compararlas con el presupuesto, con lo que, al final, y os lo digo por experiencia propia, en todas las entidades con las que trabajo y con las que están, que son declaradas de utilidad pública, al final necesariamente tienes que hacer una liquidación presupuestaria en, digamos, en la elaboración de las cuentas anuales, ¿vale? Evidentemente, hacer una liquidación presupuestaria, si no has hecho presupuesto, pues, como que resulta bastante complicado. En resumen, ¿es necesario tener presupuesto en una asociación? Bueno, la elaboración no nace de una obligación establecida en la Ley General de Asociaciones, ¿vale? Ojo, aquí sí que tenemos un matiz, en Euskadi, que no sé si hay alguien, creo que no, y en Cataluña, donde sí que participáis algunos, sí que hay normativa específica de asociaciones, ¿vale? Y, bueno, concretamente en Cataluña, en lo relativo a fundaciones, asociaciones, si se establece o si se recoge que, bueno, que sí que existe una obligación de elaborar un presupuesto, se dice explícitamente que el órgano de gobierno es el encargado de elaborar el presupuesto, las cuentas anuales que deben presentarse a la Asamblea General para su aprobación en el plazo que establezcan sus estatutos y como máximo seis meses. Por tanto, parece que sí que en Cataluña y Euskadi sí que la ley de asociaciones autonómica, ¿vale? Sí que establece esa obligación de elaborar un presupuesto, ¿vale? Y de liquidarlo, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, tenemos diferentes situaciones, diferentes realidades y diferentes, digamos, obligaciones legales, ¿vale? Otra cosa, y os decía, y os lo decía el artículo 11 de la ley de asociaciones, es que tenéis que iros a vuestros estatutos, como la asociación. Y sí que tenéis que ver, porque aunque la ley no lo diga, es posible, o normalmente en los modelos de estatutos, sí que aparece la obligación de que la entidad tiene que tener un presupuesto y que lo tiene que liquidar. Entonces, ojo, porque evidentemente si vuestros estatutos establecen la obligación de realizar un presupuesto y liquidarlo, pues es una obligación interna que os habéis incorporado de cara a vuestros asociados. Y por tanto, aunque no lo tenga explicitado legalmente, sí que voy a tener que, en este caso, realizarlo, ¿vale? ¿Qué pasa con las asociaciones específicas, las que están declaradas de utilidad pública? Bueno, pues parece que no existe una obligación tampoco, pero parece que de cara a cuentas anuales es muy difícil realizar unas cuentas anuales correctas ajustadas al plan general contable si no tenemos un presupuesto porque no vamos a poder liquidar, ¿vale? Entonces, con esto, lo que nos encontramos es, no existe obligación, pero ojo con los estatutos, ojo con las legislaciones autonómicas, en este caso, Upsca y Cataluña, y ojo con la declaración o no de utilidad pública, porque esas tres cosas nos pueden marcar la necesidad de realización de presupuesto. Bien, esto en el ámbito de asociación. Ámbito de asociación que, como os decía, también os vale para las federaciones, ¿vale? La federación no es más que una asociación de asociaciones. Por tanto, en las federaciones, ojo porque tendríamos que funcionar de la misma forma, ¿vale? Ley de asociaciones, estatutos propios de la federación, y en vuestro caso, no sé si la federación está declarada de utilidad pública, es bastante más difícil que una federación esté declarada de utilidad pública. Si no está declarada de utilidad pública, pues evidentemente, todo lo que deriva del Real Decreto de Utilidad Pública no se os aplicaría, ¿vale? Bien, no os lo dije, pero podéis interrumpirme en cualquier momento si tenéis alguna duda o alguna cosa que creéis que estoy diciendo mal, ¿eh? O sea, no tenéis que estar calladitos hasta el final, ¿vale? Bien, ¿por qué es necesario, en cualquier caso, buscar modelos de gestión adecuados en las asociaciones? Bueno, porque fijaros que el artículo 15 de la ley también existe, establece una serie de responsabilidad, responsabilidad para las asociaciones de los actos que realizan y responsabilidad también para los miembros o titulares de los órganos de gobierno, ¿vale? ante asociados y terceros por daños causados o deudas contraídas por actos dolosos o negligentes. Entonces, bueno, no tengo una responsabilidad de hacer un presupuesto, no tengo, bueno, a ver cómo hago las cuentas, pero ojo, que respondo ante terceros por lo que pueda pasar. Entonces, bueno, sería bueno o es bueno que tengamos unos mecanismos de gestión adecuados que respondan ante terceros de realmente lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, os dejo esto ahí porque, bueno, creo que es un elemento importante para el desarrollo de esto. Bien, nos pasamos a la segunda parte, a las fundaciones. Os decía que íbamos a ir breve por cada una de ellas. Fundaciones, bueno, pues tenemos una ley estatal de fundaciones, la ley 50, que recordad también en muchos casos cae en diferentes normativas o en diferentes legislaciones autonómicas, ¿vale? El artículo 25 de la ley nos establece que las fundaciones deben llevar una contabilidad ordenada, ¿vale? Que permita un seguimiento cronológico de las operaciones y necesariamente llevar a un libro diario inventarios y cuentas anuales. Es decir, una fundación evidentemente no hay ninguna discusión, tiene que llevar una contabilidad adaptada en función del plan general contable de entidades no lucrativas, ¿vale? Bien, y el presidente formula cuentas que deben ser aprobadas en el plazo de seis meses, ¿vale? Bien, al mismo tiempo, fijaros, os pongo ahí abajo un poco más en detalle el contenido, ¿no? Habla que las cuentas anuales deben ser retratadas con claridad, papá, la memoria incluirá las actividades fundacionales, los cambios de órgano de gobierno, dirección, así como el grado del cumplimiento del plan de actuación. Importante, plan de actuación. La ley de fundaciones no habla de presupuesto, habla de plan de actuación, pero el plan de actuación no es más que el presupuesto incorporándole además toda la parte de objetivos e indicadores. Es decir, una fundación, como sabéis, en los últimos tres meses del ejercicio tiene que aprobar su plan de actuación, ¿vale? y ese plan de actuación deberá incorporar el desarrollo de las actividades que va a hacer en el ejercicio siguiente con objetivos e indicadores y al mismo tiempo tendrá que llevar, digamos, tendrá que tener una asignación económica a todas esas actividades. En conclusión, bueno, pues parece que ya en fundaciones la elaboración del plan de actuación es obligatoria y por tanto necesariamente tenemos que tener un presupuesto, ¿vale? Bien, ahí lo tenéis, el artículo 25 el patronato elaborará y remitirá al protectorado en los últimos tres meses el plan de actuación donde queden reflejados objetivos e actividades que se prevé a desarrollar, ¿vale? Y al mismo tiempo dice que cuando se realicen actividades económicas la contabilidad se ajustará a lo dispuesto en el código de comercio, ¿vale? En este caso, bueno, pues como veis la ley de fundaciones, la ley 50 sustituyó la obligación de aprobar un presupuesto por la elaboración y presentación de un plan de actuación y por tanto tenemos que hacerlo conforme básicamente a lo que nos va a trasladar o que se va a recoger en el plan general contable adaptado a entidades sin fines lucrativos que todos los que estáis en el mundo de la gestión seguro que conocéis y domináis y tenéis impreso y vais a echar de vez en cuando un ojo para ver dónde contabilizamos, ¿vale? Bien. Por tanto, este plan general contable que es el que nos sirve un poco de referencia como elemento para elaborar el plan de actuación es obligado a fundaciones para fundaciones de ámbito estatal y autonómico salvo Cataluña porque Cataluña tiene su propio plan general contable adaptado, ¿vale? ¿Qué ha derogado? Pues con esto se deroga pues el real decreto anterior, el presupuesto es un antecedente al plan de actuación, os dejo ahí un modelito de plan de actuación que está recogido en la Asociación Española de Fundaciones supongo que ya lo tenéis pero bueno simplemente es un acceso es un modelo que se puede descargar para que tengáis una referencia si queréis verlo y la conveniencia de que la información financiera y económica se emplee también para desarrollar la tarea de las tareas de gestión interna de las fundaciones. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna sugerencia? ¿No? Bueno. Vale. ¿Conclusiones finales? Bueno, pues como veis empleo creciente del presupuesto y su liquidación como documentación legal de las ONL en relación con los registros oficiales. ¿Vale? La ley 50 en fundaciones ya nos manda directamente al plan de actuación que no es más que una evolución del presupuesto. Las asociaciones de declaración de utilidad pública están obligadas a presentar liquidación de presupuesto pero no el presupuesto con lo que parece que es obvio la necesidad de tener un presupuesto aunque no tengamos una obligación explícita ya que tenemos que liquidarlo y ojo con los estatutos porque sí que nos pueden marcar una obligación de elaboración y presentación de presupuesto aunque por todo lo anterior no tengamos la obligación no tengamos la obligación ¿vale? Entonces importante ubicarnos somos asociación somos asociación declarada de utilidad pública segundo ¿qué dicen nuestros estatutos? Y en el caso de que seamos fundación no cabe la menor duda en el caso de que seamos fundación aplicamos plan general contable y evidentemente en ese plan general contable tenemos que elaborar un plan de actuación que evidentemente vamos a tener que liquidar y que tenemos que incorporar en nuestras cuentas anuales ¿vale? Este es el marco normativo de la presupuestación esto es lo que tenemos a nivel de entidades no lucrativas las asociaciones y fundaciones con respecto a la a la a la presentación a la elaboración y presentación de presupuesto supongo que esto lo teníais claro no sé si ya lo teníais claro no sé si lo teníais claro no sé si os han surgido algunas dudas o si bueno si queréis hacer algún comentario a esta parte normativa que hemos dejado aquí y que no vamos a volver a tratar ¿vale? ¿alguna duda? ¿cuestión? ¿sugerencia? ¿lo estáis haciendo así? bueno entiendo que sí no sí lo estamos haciendo así nadie se lleva un susto entonces en el momento ¿no? para liquidar un presupuesto en las cuentas anuales evidentemente hay que tener un presupuesto inicial exactamente eso sí bien pues nos quedamos en esta parte jurídica aquí no vamos a avanzar no tenemos nada más que decir como veis tampoco hay mucha normativa asociada a la elaboración de presupuestos entonces el presupuesto es más una herramienta de gestión que sí en algún caso se ha incorporado en alguna o sea se ha metido obligatoriamente en algún tipo de normativa pero la normativa fundamentalmente lo que le preocupa es la realización las cuentas es decir ¿qué es lo que hemos hecho? lo que hemos planificado bueno a las fundaciones al registro de fundaciones le importa un poco más pero al resto no le importa mucho ¿vale? como veis la normativa es bastante escasa y escueta ¿vale? bien vamos ya al segundo punto ¿vale? ¿qué es un presupuesto? bueno pues esto si lo veis en distintos manuales o si ya sois muy abezados y se lo preguntáis al chat GPT pues os van a decir algo así un presupuesto no es más que una estimación en términos monetarios de los ingresos y gastos de una organización para un periodo de tiempo concreto ejercicio de año curso en el desarrollo de una serie de actividades fijaros que esto que es una frase tiene muchas cosas dentro ¿vale? primero esta definición no es del todo exacta ¿vale? no es un presupuesto puede ser una estimación de ingresos y gastos pero sabéis que hay muchos presupuestos no solo hay presupuestos de ingresos y gastos hay presupuestos de tesorería hay presupuestos de inversión y financiación es decir básicamente los presupuestos como digo yo esto es como como el Espíritu Santo es una trilogía ¿no? al final tenemos tenemos el presupuesto de ingresos y gastos podremos tener un presupuesto de tesorería si es que lo necesitamos y podremos tener un presupuesto de inversión y financiación si es que por las circunstancias de nuestra entidad o de nuestro grupo o de nuestra fundación en un momento determinado la necesidad de inversiones o los movimientos o la previsión de inversiones y financiación nos obliga a tener que presupuestar esos datos ¿vale? entonces es uno no, no es uno son tres ¿qué pasa? que realmente nosotros el que conocemos y con el que solemos trabajar es con el presupuesto de ingresos y gastos en todos los proyectos o en todas las cosas que hagáis o donde os pidan presupuestos lo que os piden generalmente es un presupuesto de ingresos y gastos ¿vale? bien para un periodo de tiempo concreto bien y esto es importante esto es importante porque enlaza mucho y ahora os echo un capote a todos los que estáis en el mundo de la contabilidad ¿vale? a los incomprendidos del mundo de la contabilidad esto enlaza mucho con la contabilidad ¿por qué? porque veréis que y os lo incidiré mucho a lo largo de estos talleres que hay una relación muy íntima y muy importante entre la contabilidad y la presupuestación ¿vale? no podemos hacer presupuestación sin ver a la contabilidad porque nos vamos a dar un batacazo del 23 ¿vale? entonces ¿qué pasa? pues que depende como tenga estructurado mi ejercicio como tenga estructurada mi economía mi ejercicio económico tendré que hacerlo para un determinado periodo concreto si mi contabilidad si yo tengo estructurada mi contabilidad por ejercicio escolar por ejemplo de septiembre a agosto pues lógicamente mi presupuesto tendrá que ser de septiembre a agosto ¿vale? si lo tengo por año pues año natural pues lo haré por año natural pero evidentemente esto tiene que ir en consonancia por cómo he definido yo en mis estatutos y en los diferentes sitios cuál es mi ejercicio económico ¿vale? y cómo estoy digamos registrando contablemente mi ejercicio económico y después está la última parte que esta es muy 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 importante y es una de las cosas que trabajaremos en las sesiones y es en el desarrollo de una serie de actividades ¿vale? es decir yo puedo tener un presupuesto agregado o puedo hacer un presupuesto para toda la entidad pero puedo hacer un presupuesto para las distintas actividades o secciones o departamentos o como o como o centros o como le queráis llamar de mi entidad ¿vale? es decir no necesariamente tengo que tener un presupuesto único puedo trabajar y de hecho muchos seguro que lo hacéis con presupuestos analíticos es decir con presupuestos por diferentes centros de coste que después fusionáis o unís en un presupuesto único ¿vale? entonces esto es la definición de lo que es un presupuesto ¿vale? otro elemento clave del presupuesto está elaborado bajo unas condiciones previstas internas internas externas es decir cuando yo hago un presupuesto y os retrotraigo tres añitos atrás ¿vale? seguro que todo el mundo cuando hicisteis el presupuesto del 2020 aquellos evidentemente que lo habéis hecho antes de marzo del 2020 todos los que hicisteis un presupuesto del 2020 lo hicisteis con unas previsiones internas y externas con una serie de volumen de actividad con una serie de cosas que os ha pasado en marzo de 2020 con vuestro presupuesto a la porra directamente lo habéis cogido cras cras tres trocitos y a la basura ¿por qué? porque de pronto todas las previsiones todo lo que habéis previsto interna y externamente el día 11 de marzo se os fue la porra ¿vale? y os ha durado dos años tranquilamente ¿vale? entonces importante fijaros que es un documento de gestión por tanto trabajamos con previsiones y ojo con esto esto no es fijo ¿vale? por otro lado lo que os decía los ámbitos puede ser parcial para una serie de centros proyectos o globales para toda la entidad incluso dentro de un centro como decís para un proyecto concreto yo puedo tener un presupuesto específico ¿vale? o para una actividad en concreto puedo tener un presupuesto específico bien y después por último es un documento de gestión y planificación económica que lo que hace es permitir conocer el grado de cumplimiento de las metas a través de su liquidación y esto es muy importante el presupuesto está o debería de estar vinculado con vuestra planificación ¿vale? es decir un presupuesto debería de ser una expresión monetaria de vuestra planificación de actividades ¿vale? y por tanto en la medida en que yo conozco o veo el grado de cumplimiento de mi presupuesto y de mis actividades puedo saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal y esta es la esencia de un presupuesto un presupuesto no es finalista un presupuesto es una herramienta de gestión y por tanto lo que nos tiene que permitir es tomar decisiones lo que nos tiene que permitir es tener datos para cambiar cosas ¿vale? si el presupuesto no nos da eso no nos vale para nada nos puede valer para tener un documento formal que llegado un momento le contraste unos datos reales y puede decir ah pues guay ¿vale? hago las diferencias y lo llevo a la asamblea y digo mira sí señores ha pasado esto pero el objetivo del presupuesto no es ese el objetivo fundamental del presupuesto es que se permita o sea que permita tomar decisiones a los órganos de gestión y dirección para eso lo hacemos y para eso vamos a tener que cambiar nuestro concepto de presupuesto hacer un concepto de gestión presupuestaria que ya os contaré más adelante probablemente lo iniciaremos en la sesión del día siguiente donde ya desterraremos veremos al presupuesto como un elemento del proceso de gestión presupuestaria que irá mucho más allá ¿vale? bueno objetivos y funciones de un presupuesto bueno pues ahí lo tenéis primer objetivo fundamental identificar las necesidades financieras y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos claro evidentemente ¿para qué hacemos un presupuesto? para saber si lo que lo que queremos hacer tenemos recursos o no los tenemos y si los tenemos ¿cómo nos los vamos a gastar? ¿y cómo los vamos a asignar? ¿a quién se los vamos a dar? ¿a qué actividad? ¿a qué proyecto? ¿a qué? ¿dónde los vamos a asignar? este es el principal objetivo de un presupuesto identificar necesidades y asignar recursos ¿vale? evidentemente si necesito recursos y no los tengo entonces me tengo que ir al itinerario de captación porque lo que tengo que hacer es captar los recursos para mi presupuesto ¿vale? bien ¿cuál es el otro objetivo? pues planificar integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa la entidad debe desarrollar en un periodo determinado estableciendo objetivos y metas financieras bueno pues es un elemento más de la planificación que acompaña la planificación de actividades y esto es muy importante porque muchas veces separamos la planificación de las actividades o la parte de intervención de la parte de gestión y parece que son mundos paralelos cuando no lo son ¿vale? es decir de nada me vale planificar una actividad si no tengo recursos ¿vale? o de nada me vale tener recursos si no tengo planificada la actividad ¿vale? entonces fijaros que vamos a vamos a trabajar en paralelo ¿vale? otro elemento importante y objetivo de los presupuestos pues evidentemente implicar a los equipos de gestión económica de los recursos que manejan y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad para lograr el cumplimiento de las metas hombre pues esto parece que es un objetivo muy importante y un objetivo de cohesión en el sentido de que claro no es simplemente que el responsable de la administración una persona dedicada y paciente y prudente se meta en su despacho y de pronto se encierre para que nadie le moleste y durante dos días se dedique a elaborar el presupuesto de la entidad como si no hubiera un mañana y entonces esto es como como los papas ¿no? llegado al cabo de los dos días la fumata blanca en el despacho de administración y tenemos presupuesto ¿no? no ¿por qué? porque ¿qué nos va a pasar? esta persona pues habrá hecho con toda su buena voluntad el presupuesto pero probablemente a lo mejor no ha tenido en cuenta las actividades que se van a realizar o poco han tenido o no ha tenido en cuenta los responsables de las actividades no ha tenido no ha podido captar toda la información necesaria ha tenido que bueno pues ir haciendo como ha podido y entonces ¿qué pasa? que cuando a un responsable de la actividad le llega un presupuesto claro la sensación que te queda es ¿y esto exactamente a mí en qué me beneficia? ¿no? es decir ¿y yo qué hago con esto? si yo no he participado ni nadie sabe lo que yo hago aquí pero me dan un presupuesto seguramente casos de estos habéis tenido o habéis visto ¿vale? entonces tenemos que cambiar esa situación tenemos que cambiar esa situación porque si no somos capaces de implicar a la gente que gestiona recursos no vamos a ser capaces de que se hagan responsables de la realización de un presupuesto ¿vale? bien y después hay otro elemento importante que es proporcionar información útil para la evaluación de los resultados de las actividades hombre claro y esto es el elemento fundamental es decir el presupuesto lo que nos tiene que valer es para evaluar si hemos hecho las cosas bien si las hemos hecho mal si hemos reaccionado bien ante las situaciones que se nos han planteado o cómo hemos que hemos hecho aparte de lo que teníamos pensado o planificado y cómo lo hemos estructurado ¿vale? es un elemento más para hacer una evaluación de resultados bien las funciones pues evidentemente función principal proporcionar un plan económico financiero para la organización ese documento que que tendremos que tener al final y que nos sirva de soporte para haceros un seguimiento a nuestra a nuestra parte económica y de gestión segundo ayudar a las organizaciones a garantizar que los recursos se utilizan de manera efectiva para lograr resultados bueno los que estudiasteis algo de economía alguno que estudiáis economía como yo pues lo primero que te dicen cuando llegas a la facultad es que la economía es la ciencia que estudia el uso de los recursos escasos en actividades alternativas bueno pues los presupuestos no es más que esto en el fondo lo que estamos haciendo es ver cómo utilizamos nuestros recursos escasos en las distintas actividades que queremos hacer vale y cómo los utilizamos de la manera más eficiente para que al final bueno pues consigamos los resultados con los menos recursos posibles este es una de las funciones que tiene el presupuesto hacer el seguimiento ser una herramienta para poder hacer un seguimiento a esta asignación de recursos y a esta eficiencia de los recursos nos permite agilizar la toma de decisión ante modificaciones o circunstancias bueno pues por poner por volver al mismo ejemplo de antes de momento pandemia claro llega el 11 de marzo nos vamos todos para casa nos cancelan las actividades no sabemos qué pasa con nuestra financiación en ese momento si no tenemos un presupuesto y no hemos no tenemos un modelo económico de funcionamiento de la entidad os tenéis que volver locos porque no sabíais lo que podíais hacer es decir si yo no tengo una referencia de qué es lo que quería hacer con qué recursos iba a contar y de pronto me viene un tsunami pues evidentemente cojo pongo un dedo al aire y digo pues a ver qué pasa vale entonces la información la información de cómo van las cosas o qué es lo que ha pasado o de qué es lo que va a pasar nos permite cambiar y nos permite tomar decisiones con criterio y no decisiones arbitrarias y esto es muy importante bien la función es ser una herramienta de gestión compartida para que los diferentes departamentos y miembros de la organización participan y tengan una comprensión clara de los objetivos y cómo se asignan los recursos vale y por esto por último también ser un documento de comunicación interna para socios y externa para mis propios stakeholders ¿por qué? porque bueno si dentro de mi planteamiento también está captar recursos fuera bueno pues si doy información económica de qué es lo que voy a hacer pues también es un elemento muy importante vale es decir a efectos de poder tener esa captación o poder dar imagen o a un stakeholder que por ejemplo ha financiado una actividad que he realizado reportarle después no sólo los resultados digamos de intervención de la actividad sino reportarle también cómo ha contribuido económicamente al sostenimiento de esa actividad pues creo que es un elemento importante de comunicación vale bien por último para acabar para no liaros más porque ya veo que os estáis aburriendo un poquito hoy es el día de aburrirse a partir de hoy nos vamos a divertir un poco más os lo prometo pero es que esto era necesario para encajar un poquito y para entrar un poco en calor y que nos pongamos todos un poquito a la cabeza gaseosa ¿no? con este tema vamos a ver ¿cuáles son los errores comunes que se suelen cometer en una organización? bueno un error bastante común cuando no hacemos gestión sino que lo que hacemos es un presupuesto y aparte lo hacemos a última hora un error común es que se utilicen los datos históricos ¿vale? entonces yo digo ah sí, sí mi actividad más o menos es igual cojo los datos del año pasado aplico el IPC aunque ahora aplicarlo el IPC tampoco está muy claro con tal y como está variando pero bueno más o menos yo creo que lo del año pasado lo aplico el IPC es lo del año siguiente ¿no? va bien claro si yo hago esto sin información sobre las causas o antecedentes de lo que tengo en esas cuentas que ya tengo registradas si no sé lo que he pasado pues la probabilidad de que mi presupuesto sea un reflejo de la realidad de lo que va a pasar es muy baja es decir tendré unos números que presentaré a alguien pero probablemente cuando contraste los datos reales a final de año pues como que no como que las cosas no han variado así ¿vale? y supongo que eso lo habréis hecho el año pasado entre otras cosas decidiendo cuánto IPC poníais para este año ¿no? o qué hacíais bueno pues ¿se pueden utilizar los datos históricos? claro que se pueden utilizar los datos históricos y se deben utilizar los datos históricos porque son una fuente de información muy importante pero los datos históricos hay que trabajarlos no simplemente recogerlos y extrapolarlos ¿vale? esto es muy importante y no se toman en cuenta muchas veces los ingresos variables ¿qué pasa? que en toda actividad normalmente tenemos una parte fija y tenemos una parte variable cuando estamos hablando de variables igual todo es variable pero incluso dentro de una actividad incluso dentro de un centro de coste dentro de un centro ocupacional o dentro de un centro de día hay una parte de gasto que es gasto fijo ¿vale? la estructura de ese centro de día la vamos a tener exactamente igual pero después hacemos una serie de cosas de actividades de historias que evidentemente van cambiando año a año y por tanto ahí no nos valen los históricos o nos valen como referencia a si voy a replicar esa actividad con más o menos o con más o menos financiación o con una serie de cosas pero en cualquier caso toda la parte variable del presupuesto no la puedo extrapolar la tengo que trabajar tengo que beber de los datos históricos pero la tengo que hacer ad hoc ¿vale? entonces cuando no hago estas dos cosas ¿qué puede pasar? bueno pues que no incorporo todos los ingresos o que he incorporado ingresos que tuve el año pasado pero que este año no tengo que no he incorporado todos los gastos que los gastos que he extrapolado con un IPCX pues resulta que no es el IPCX porque es que a la luz le he puesto el IPC del 4% pero es que la luz ha subido un 14% ¿no? entonces bueno cuando no cuando solo hago una mera transposición de datos históricos pues evidentemente corro el riesgo de cometer errores comunes de este estilo de que no incorporo todos los ingresos o gastos que tienen que utilizarse otro error común no actualizar el presupuesto durante el periodo de ejecución esto sucede cuando el presupuesto es un documento finalista si yo cojo elaboro mi presupuesto para presentar a la asamblea y hasta la asamblea del año siguiente de aprobación de cuentas me olvido del presupuesto y simplemente llego el día llego el mes antes y lo que hago es coger y decir vale que he ejecutado lo pongo contra el presupuesto y lo llevo a la asamblea pues evidentemente ese presupuesto no me ha valido para mucho ¿por qué? porque todo lo que he podido hacer o cambiar durante el año pues no no he hecho absolutamente nada ¿por qué? porque no lo he actualizado no he visto si había cambios no he visto si había modificaciones o si se han incorporado o quitado cosas es decir no he hecho un seguimiento de ese presupuesto y por tanto bueno pues no le he sacado el partido a la herramienta que necesito esa herramienta se ha convertido en un documento y nada más después no asignar responsabilidades claras a los diferentes departamentos o personas que están involucradas en la gestión presupuestaria que puede llevar a confusiones falta de responsabilidad en la toma de decisiones lo que os comentaba antes si las personas a las que le asigno un presupuesto no son partícipes en la elaboración de ese presupuesto pues difícilmente las puedo hacer corresponsables de la ejecución del mismo ¿vale? entonces esto es un elemento importante que en muchos casos no se incorpora ¿vale? muchos casos por premura de tiempo por no saber no tener idea de cómo hacerlo por bueno hay diferentes motivos el presupuesto es simplemente una herramienta o un elemento que se queda en un departamento que suele ser el departamento de gestión de administración y ahí se queda y es un output que yo saco del departamento de administración y que es un input para los diferentes centros de coste en esa relación output input bueno no voy a conseguir o sea voy a conseguir que la gente ejecute pero no voy a conseguir responsabilidad en la intervención del presupuesto ¿vale? después esto como consecuencia de esto nos lleva a falta de coordinación entre partes en la ejecución de gastos comunes a diferentes centros de coste bueno pues hay muchas cosas que cuando el presupuesto es compartido elaborado compartido se generan sinercias que revierten en la organización ¿vale? a efectos de coordinación después ¿cuál es el otro elemento? y aquí enlazo otra vez y vuelvo a echar el capote a los contables bueno pues que que yo haga que mi contabilidad esté estructurada de una determinada forma en la que no me proporcione información creíble y por tanto lo que me estás contando desde la contabilidad pues no no me lo acabo de creer o la estructura que tú tienes de contabilidad o que tengo en la contabilidad no tiene nada que ver con mi estructura presupuestaria entonces claro o sea estamos mezclando churras con merinas ¿no? y entonces lo que la información que tengo no me vale entonces por eso la importancia de trabajar y lo haremos en la en la sesión en la siguiente sesión de identificar o trabajar la identificación de la contabilidad con la presupuestación ¿vale? bien y por último evidentemente no considerar los riesgos esto que hace tres años pues estaba en la diapositiva y bueno todo el mundo lo pasaba por encima claro en estos momentos no considerar riesgos pues es una situación bastante complicada de cara a la hora de hacer un presupuesto ¿no? es decir en todo presupuesto tenemos situaciones o tenemos o incorporamos situaciones que van a ser situaciones de riesgo subvenciones que voy a incorporar que no sé si voy a tener partidas de financiación que no sé si voy a tener gastos que no sé si se me van a incrementar es decir puedo estar haciendo un presupuesto del año 23 pero sé que se está negociando el convenio colectivo y no sé cuánto me van a subir los salarios ¿vale? eso partiendo de la base de que de pronto llega febrero y me han subido el salario mínimo interprofesional y de pronto pues ese riesgo que si no lo he contemplado voy a tener un porcentaje de gasto más X que no voy a tener recogido en mis cuentas ¿a dónde me va a llevar? me va a llevar a un desajuste presupuestario importante ¿no? entonces si es importante y remarcarlo cuando lo trabajemos en la Excel si es importante remarcar aquellas cuestiones que pueden ser elementos de riesgo ¿vale? para vigilarnos ¿vale? porque los elementos de riesgo se acaban convirtiendo en hechos reales o no ¿vale? yo puedo pensar que no me van a dar la subvención la pongo pero creo que no me la van a dar pero al final si me la dieron bueno pues perfecto el riesgo ha desaparecido pero puede que no me la den entonces tengo que reajustar mi presupuesto ¿vale? y tendré que hablar con mis responsables para decirle oye amigos es que esta financiación no la tenemos ¿vale? entonces esta es la importancia de bueno de tener de considerar los riesgos y de de bueno ver estas situaciones de cara a evitar desfases o presupuestarios en tres fases presupuestarios pero recordad lo que dice aquí el amigo Confucio ¿no? que cometer un error y no corregirlo es cometer otro error ¿vale? entonces a estas cosas siempre hay que ir de cara y modificarlas asumir los problemas y revisarlos para poder tomar decisiones ¿vale? vale por hoy de parte teórica no os cuento nada más me he extendido un poquito más estamos a las diez y media necesito que hagáis una cuestión sí que me gustaría abrir sí que me gustaría abrir pues cinco minutos de que me contéis cosas que os sugiere esto que os digo que os estoy contando o si no sugiere nada pues no sugiere nada pero sí que bueno me gustaría que sobre todo en la parte de errores presupuestarios en la parte de de participación de cómo lo estáis de cómo elaboráis estos presupuestos bueno si tenéis alguna cosilla que queréis compartir comentar ahora o si no después en el chat del grupo pues como queráis no me digas que no cometéis ningún error porque entonces ya os doy el aprobado todos y ya nada bueno sí yo en nuestro caso pues revisar luego una vez que los tenemos bueno hemos tenemos los presupuestos pues cuando ya se llevan a cabo todas las justificaciones finales y demás pues ve las las desviaciones que que se producen al menos en nuestro caso eso no lo hacéis quieres decir no vale bien más cosillas pues en nuestro bueno perdona en nuestro caso claro yo lo que veo que lo que necesitamos es sobre todo con el tema presupuestario porque yo sí que hacíamos un presupuesto pero un poco que lo hago yo lo controlo yo con normalmente con la jefa de administración que tenía antes y ahora con mi compañero pues para presentaros una asociación de utilidad pública entonces para hacer la liquidación esta de las cuentas y tal sí que tengo en cuenta yo le digo pues sí mira más o menos vamos bien pero un poco que lo hago para la asamblea y luego la siguiente asamblea lo que comentabas entonces lo que ahora necesito es que implicara a los directores de los centros en la gestión económica de su de su de su dinero y de que porque ellos llaman oye puedo comprar esto no puede ser súper atrasados en eso es fundamental implicar y ellos están preparados y como ahora ya tengo la comentaria que se van preparando ellos están esperando también saben que se tienen que implicar y eso me parece fundamental porque estamos viviendo ahora una situación pues yo estoy siempre con incertidumbres que no y no podemos avanzar eso es por eso es un poco que yo eso ya lo veo y es fundamental implicar a todo no sea una responsabilidad solo nuestra del departamento mía porque no estamos en el día a día de todos los centros que gestionamos gracias a todos nosotros sí que también nos hace falta pues dar ese paso también de implicar a responsables de los diferentes servicios el bueno pues el que darles un presupuesto y y controlar ese presupuesto creo que es una tarea que requiere pues un aprendizaje y no es implantarla así en un año que tiene que costar creo que yo es uno de los objetivos que marqué cuando bueno cuando empecé a desempeñar este puesto pero es complicado en la entidad los presupuestos sí que se son participativos en la escala de los de los coordinadores de los coordinadores pero sí que nos falta dar ese paso y otra cosa Ángel cuando has hablado de de que es es un error no corregir el presupuesto te refieres a lo largo de un ejercicio económico si tú ves una 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 variación que se va a producir importante mi pregunta es eso hay que comunicarlo porque nosotros yo a nivel interno lo hago o sea mis notas internas bueno pues no se ha cumplido el presupuesto por esto por esto por esto pero no hay ninguna obligación de elevarlo por ejemplo a un protectorado entiendo que no que hablas de de una gestión interna que queda que queda aquí dentro de la entidad ¿no? Sí sí totalmente no existe esa obligación pero es el paso que os comentaba de pasar de un presupuesto a una gestión presupuestaria que es lo que os comentaré el próximo día ¿vale? es decir estamos entendiendo el presupuesto no como documento sino como herramienta ¿vale? ese es el cambio que tenemos que dar ¿vale? en otros sitios o sea yo recordaba ahora cuando hablabais de los de que no lo lleváis a los centros de responsabilidad y tal yo recordaba me acordaba ahora en la presentación por ejemplo la presentación que hizo Celia de la Fundación Badalona yo creo que por ejemplo ellos que por lo que vi que son muy grandes con muchos centros creo que en esa parte ellos si lo hacen sí que ella me decía que los diferentes responsables de los centros que sí que hacían presupuestos o participaban en la presupuestación a donde voy es que no es obligatorio hacer esos cambios pero como es una herramienta lo que necesitamos es que nos proporcione información útil para tomar decisiones esa es la clave ¿no? es decir una herramienta tiene que ser para eso si consideramos el presupuesto como un documento no va a funcionar como herramienta ¿vale? entonces tenemos que entender que lo mismo que tenemos una herramienta que es la contabilidad y llegado y lo hacemos con un programa de gestión y cuando quiero saber cómo voy voy allí pido un balance de situación o pido un no sé qué o pido un no sé cuánto y con lo que me da tengo una idea de cómo van las cosas ¿no? pues el presupuesto tiene que funcionar en esa línea es decir yo creo que tengo que tener una herramienta dinámica que en un momento determinado me permita contrastar y me permita saber si voy bien o voy mal y me permita cambiar cosas y a veces a veces tengo que reelaborar el presupuesto yo os lo decía probablemente lo lógico y lo normal es que en el 2020 todos vosotros tuvieseis que reelaborar vuestro presupuesto porque el presupuesto que hicisteis para el 2020 en marzo se os fue a la porra literalmente en marzo no sabíais qué iba a pasar no sabíais si ibais a poder abrir los centros si no podíais abrirlos cómo los podíais abrir el gasto que se incorporaba por el tema de abrir los centros y las medidas de salud la financiación externa es decir me imagino que esa locura que vivisteis claro es decir esa locura hay que darle forma ¿vale? tenemos una herramienta que nos prevé lo que podemos hacer bueno pues utilicemos la evidentemente la herramienta es una herramienta no es no es no es la purga Benito no es un adivino no me va a decir la herramienta me va a dar la seguridad absoluta de lo que va a pasar pero sí que me va a dar información útil para tomar decisiones ¿vale? y saber dónde tengo que buscar más recursos dónde no cómo hacerlo esto es esta es la clave o la importancia de una gestión presupuestaria y es el objetivo al final al que deberíamos de llegar ¿vale? y es el objetivo que yo os voy a plantear ¿vale? y lleguemos a esto venimos de donde venimos hacemos como lo hacemos a lo mejor ha sido suficiente pero a lo mejor ahora no os es suficiente o a lo mejor tenemos una forma de poder hacer cosas distintas ¿no? podemos hacer gestión presupuestaria puedo implicar más a la organización en la elaboración del presupuesto y eso eso es muy importante ¿por qué? porque cuando uno es corresponsable de lo que hace ¿vale? no sólo en materia de intervención sino en materia de gestión las cosas cambian las cosas cambian ¿no? entonces esta es la clave ¿no? desde el punto de vista formal no ya veis que hay un presupuesto que un plan de actuación o un presupuesto que tenéis que presentar en un momento determinado y vais a tener que liquidar en otro momento determinado y es más probablemente liquidaréis el original sobre el que a lo mejor ya lo habéis revisado dos veces ¿vale? y cuando tengáis las desviaciones ya sabéis de qué han sido las desviaciones ¿por qué? porque ya habéis trabajado antes no sé si te he contestado sí, sí perfectamente gracias Ángel más cositas venga que nos quedan cinco minutitos ahí os voy a robar cinco minutos más no hay más comentarios a esto por lo menos os lo quedaréis pensando hoy os subirán en la presentación os la subirán al espacio web hoy o mañana no sé yo la pasaré a ir a plena la tenéis ahí la podéis descargar podéis borrarla hacer lo que queráis con ella ¿vale? entonces quiero decir que que podemos ir pensando y tenemos un chat ¿vale? entonces si más adelante bueno pues de lo que sacamos tenéis alguna duda queréis abrir alguna conversación pues lo abrimos y vamos comentando comentando cosas ¿vale? bueno pues nada si no hay más cosas simplemente hoy quería hacer aquí una cosa un experimento con vosotros y creo que quizá alguno no lo hice lo hice en Mentimeter pero lo voy a hacer a través de Teams directamente esto sí que necesito que lo hagamos por entidad ¿vale? entonces sí que los que estéis juntos pues evidentemente no os vais a pelear porque solo le vais a dar uno al teclado los que estéis en distintos sitios bueno poneros de acuerdo ¿vale? pero sí que os pediría que contestéis por entidad os identifiquéis os va a pedir el sondeo que os identifiquéis no necesito que os identifiquéis con vuestro nombre necesito que os identifiquéis por entidad ¿vale? y son siete preguntas muy sencillas de seleccionar opción entonces no vais a tener que escribir mucho son siete preguntas sencillas sobre sobre presupuestación y gestión presupuestaria ¿vale? simplemente es que las respondáis esa es la tarea que os queda hoy ¿vale? es la más fácil de todo el itinerario también os lo digo esta no tenéis que llevárnosla para casa la hacéis ahora en cinco minutitos con la con la con abierto la dejáis hecha yo extraeré toda la información que del sondeo que vosotros hagáis y la siguiente sesión en los primeros 10-15 minutos comentamos un poco los resultados ¿vale? son siete preguntas muy sencillas entonces voy a iniciar el sondeo supongo que vamos a ver bajo partes a ver si me aparece tengo esto un poco lento ya está vale bueno lo voy a iniciar supongo que os aparece en pantalla serán las siete preguntas simplemente contestadlas cuando las contestéis y acabéis se acaba la sesión os vais por temas de tema de grabación y tal cerrad vuestra sesión de Teams ¿vale? porque si no hay problemas a la hora de cerrar la grabación entonces acabáis la sesión cerráis el tema y os mandaré os meteré la próxima en el equipo de Teams os meteré la próxima reunión y en previsión de que pueda haber problemas de que alguien no accede al equipo que intentaremos ir solucionando también os mandaré un correo con el enlace para que no tengáis problemas de acceso en la próxima reunión ¿vale? bueno pues nada le doy a iniciar a ver si esto se inicia vale bien pues ahora tenéis lo tenéis en pantalla ¿no? ¿os ha aparecido ahí una cosa? no ¿os ha aparecido nada? bueno a lo mejor dará tiempo esperad vamos a ver ¿no te aparece nada? no pues esto es fallo mío esperad un momento ¿cómo habéis accedido? ¿habéis accedido por fuera? entiendo ¿no? ¿habéis accedido desde el correo electrónico o desde Teams? sí desde el correo desde el correo desde el correo correo pues igual el problema es este desde el enlace que nos mandaste bueno pues nada no os preocupéis vale pues entonces sí que os voy a mandar la tarea porque lo que voy a hacer es os voy a mandar por correo el cuestionario este con las siete preguntas ¿vale? y lo que sí os pido es eso que en nada en la semana o a lo largo de la semana son siete preguntas vecino opción me lo mandáis de vuelta contestado y entonces con eso pues para la semana hablamos un poquito del resultado y nada y comentamos cómo estamos a nivel de gestión presupuestaria ¿vale? muy bien bien pues al final no me pasé demasiado solo diez minutos nos vemos el día 19 de mayo si no me equivoco ¿vale? os llegará la invitación espero cerrarla hoy y mandarosla hoy para que os quede ahí y os mandaré el correo para que os enganchéis ¿vale? pues nada pensad un poquito sobre esto apertura de mente porque ahora a partir de hoy empieza la fiesta ¿vale? Ángel te mando un correo con nuestros correos electrónicos para que nos mande a nosotras es que le ha llegado la invitación a Elvira directamente vamos a hacer una cosa lo ideal a ver lo ideal sería que todos accediésemos desde el equipo ¿vale? entonces que pudiésemos entrar en el equipo os pediría un favor intentad entrar en el equipo los que no entréis en el equipo o sea que no seáis capaces de conseguir entrar mandadme un correo porque voy a intentar daros de baje y volver a incorporaros en el equipo y vamos a ver qué es lo que pasa pero hay muchas cosas que intentaremos hacer dentro del equipo ¿no? entonces no nos vale simplemente que os conectéis a la sesión no sé si me explico ¿vale? no simplemente que os conectéis al team es que necesito que entréis que pertenezcáis al equipo y podamos trabajar cosas dentro del equipo ¿vale? ¿y cómo se hace? cuando entréis en el equipo lo vemos no pasa nada si no hacemos una sesión rapidita de adaptación a teams eso lo que hay que hacer es pinchar en el primer correo que nos mandaste ¿no? para entrar en el equipo de teams a ver en el primer el primer correo que os mandé os anuncié que os iba a incorporar al equipo ¿vale? pero yo lo que hice fue incorporaros y en teoría Microsoft Teams os tuvo que mandar un correo donde os da acceso a la incorporación al equipo ¿vale? ver si ese correo lo tenéis en la carpeta de spam que pudiese darse el caso ¿vale? o si no lo habéis recibido ¿vale? si no lo habéis recibido mandad un correo o sea decirme oye que no lo he recibido ¿vale? o que no lo he recibido pero no soy capaz de acceder al equipo porque entonces vuelvo a intentar hacer el proceso para que os vuelva a llegar os aviso os digo acabo de incorporaros os tiene que llegar este correo ¿vale? pero tenemos que ser tozudos vamos a ver si le ganamos a Microsoft ¿vale? a ver si somos capaces de incorporarnos a todos al equipo ¿vale? claro más o menos sí venga pues a ver si conseguimos que la semana que viene estemos todos todos en el equipo de Teams ¿vale? que no me hayáis mandado vuestros correos porque os hayáis unido a última hora o tal o queréis incorporar a alguna persona al equipo mandadme los correos que los incorporo y ya los tenemos para la próxima sesión ¿vale? si no los incorporas tú no se pueden meter ¿no Ángel? en el equipo no porque en el equipo solo puedo incorporar y quitar yo a gente ah vale vale pues yo te voy a enviar para que incorpores vale vale de acuerdo muy bien adiós gracias adiós venga buen cine adiós gracias adiós adiós adiós